Durante dos semanas más o menos tenía los ojos rojos y veía borroso, no veía casi nada. Y como estaba medio con gripe pensaba, lo achacé a esto, a la enfermedad, a la gripe simplemente. Se diagnosticó en el CAP del barrio, pues eso, un día que no veía muy bien y me fui para allí y me dijeron que tenía la vista cansada después de un... Entonces en mi caso, bueno, al llegar a la óptica me dijeron que tenía algo en el ojo, que no había cristal para poder graduar esta corrección. Entonces pues ya me empecé a mover en la privada a hacer pruebas, en la cual pues bueno, había algo más que no la vista cansada. Un año hicimos un viaje largo en junio, yo conducía y empezaba a ver pues como manchas, como si fueran saltamontes, saltando y tal. Entonces al principio le das muy poca importancia, pero bueno, llevaba un par de meses y tal. Entonces comentándolo con una compañera me dijo, mira, que también tenía problemas de... Bueno, otro tipo de problemas oftalmológicos, pues ella me dijo que fuera urgencias porque ella tocaba. Sentí muchísimo miedo y se te hacen muchísimas preguntas, se te... Tienes muchísimas preguntas en la cabeza, porque tienes un listado de enfermedades que podrías tener, porque eso es solo un síntoma de otra enfermedad. Y estas enfermedades que podrías tener, pero sin tener la respuesta, sin saber realmente lo que es. Y cabezona como soy, intenté investigar, es por esto que fui a muchos oftalmólogos, para intentar saber el qué. A ver, realmente una incertidumbre, ¿no? En principio piensas que bueno, es vista cansada, pero que realmente pues estás más afectado de lo normal. Con lo cual buscas una solución que no llega y bueno, poco a poco pues se lleva viendo que hay ahí en el túnel una luz, ¿no? En la cual, pues sí, poco a poco la mejoría en sí del tratamiento, pues hace una vida cotidiana normal y la verdad es que muy bien, ¿no? Una cosa que empezó como, bueno, una cosa que parecía insignificante y que tendría que pasar, pues empecé a empeorar además muy rápidamente. Y empecé a tener muchísimo dolor facial, yo empecé con un dolor facial muy molesto. Y bueno, pasé por diferentes especialidades médicas, neurología, para descartar que hubiera otro tipo de enfermedades. Y creo que tardamos más de medio año después de muchas pruebas en que me dieron el diagnóstico. Pero el problema que teníamos es que claro, durante este medio año ya hice un deterioro muy importante. Es una enfermedad que se puede vivir con ella. No es una enfermedad que te impida levantarte ni nada de esto. Te impide trabajar cuando estás con el brote de la uveitis, pero se puede vivir con ella. Y el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier situación, así que tomar su tiempo para adaptarse a esta. Paciencia y tener esperanzas y que realmente, pues si tiene que llegar, llega y es la parte más positiva, ¿no? Ver los resultados. ¡Gracias! Gracias.